1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Contigo, quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir Sentir contigo, quiero ganar contigo, y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti, oh contigo. Y quiero estar contigo, y decirte que ya no puedo vivir sin ti, y solo quiero vivir contigo, y solo quiero bailar contigo. Solo quiero estar contigo, y quiero ser lo que nunca he sido, y solo voy a soñar contigo, y solo voy a cantar contigo. Lo voy a hacer todo contigo, y a veces lo que me digo, contigo, quiero escuchar contigo, esta canción que solamente habla de ti y de mí. Contigo, no soy todo contigo, y me haces falta, y ya no puedo vivir sin ti, sin ti, oh contigo, y quiero estar contigo. Contigo, y decirte que ya no puedo vivir. Sí, vámonos. Solo quiero vivir contigo, y solo quiero bailar contigo, y solo quiero estar contigo, y quiero ser lo que nunca he sido, y solo voy a soñar contigo. Y solo voy a cantar contigo, y solo voy a cantar contigo, no voy a hacer todo contigo, ya ves, sé lo que me digo, y siento cuando estás, y tú me das, tu voz con esa fuerza, ya quiero oírte más, tu voz gritar. Muchas gracias.